Son las seis de la mañana, veintisiete minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales, noticias La Lupa Araucana. Y pasando a otra noticia, nuevamente imputación contra alias Franklin, presunto cabecilla financiero del Frente Martín Villa de las disidencias de la FARC. Una fiscalía especializada de Arauca le formuló cargo de los delitos de toma de rehenes, extorsión y hurto calificado y agravado. A. Gavino Carvajal Bautistas, alias Franklin, presunto cabecilla financiero del Frente Martín Villas de las disidencias de la FARC, con presencia en el municipio de Arauca y Tame. De acuerdo con las investigaciones, el material probatorio recopilado, el hombre sería el encargado de coordinar las acciones delictivas para el cobro de extorsiones a empresas que se movilizan por la vereda Pueblo Nuevo en Arauquita. Se presume que el 3 de marzo y el 28 de noviembre del 2021, sujetos al mando del procesado, habían retenido por varias horas a los conductores de vehículos tipo camión a cambio de exigencias económicas a los propietarios. Por estos nuevos hechos, investigados, un juez de control de garantía le impuso medidas de aseguramiento consistente en detención intra muros. Cabe anotar que alias Franklin se encuentra privado de la libertad desde junio del 2022, judicializado como presunto determinador del homicidio de élite Sandro Viera, hechos ocurridos el 29 de abril del 2021 en la vereda Pueblo Nuevo. Habla el director sesional de fiscalías en el departamento de Arauca, Arles Más Cortés, sobre esta nueva medida intramural para este subversivo. Una fiscalía especializada de Arauca le formuló cargos por los delitos de toma de rehenes, extorsión y hurto calificado y agravado a Gavino Carvajal Bautista, alias Franklin, un presunto cabecilla financiero del Frente Martín Villa de las disidencias de las FARC con presencia en el municipio de Arauquita, Arauca y Tame. De acuerdo con las investigaciones y el material probatorio recopilado, el hombre sería el encargado de coordinar las acciones delictivas para el cobro de extorsiones a empresas que se movilizaban por la vereda Pueblo Nuevo de Arauquita en Arauca. Se presume que el 3 de marzo y el 28 de noviembre del 2021, sujetos al mando del procesado, habían retenido por varias horas a los conductores de vehículos tipo camión a cambio de exigencias económicas a los propietarios. Por estos nuevos hechos investigados, un juez de control de garantías le impuso medidas de aseguramiento consistente en detención intramural. Cabe anotar que alias Franklin se encuentra privado de la libertad desde junio del 2022, judicializado como un presunto determinador del homicidio de Elid Sandro Viera, hechos ocurridos el 29 de abril del 2021 en la vereda Pueblo Nuevo. En Arauca la Fiscalía continúa hablando con resultados. Ahí está el fiscal o director seccional de Fiscalías del Departamento de Arauca, Arles Más Cortés, hablando sobre este importante tema o esta nueva medida intramural que le imponen al alias Franklin, quien ya se encuentra detenido desde el año 2022. En Arauca la Fiscalía continúa en Arauca, Arles Más Cortés, Arles Más Cortés,